Garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo y adaptar las cuencas mediterráneas al cambio climático es la intención de un método desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un método novedoso e interdisciplinar que pretende ir un poquito más allá que los típicos estudios de impacto del cambio climático sobre recursos hídricos para permitir ayudar a la toma de decisión a nivel de una cuenca. Desarrollado entre el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV y el Servicio Geológico Francés el proyecto se ha centrado en el caso de estudio de la cuenca del río Orbe en Francia situado en la vertiente mediterránea. Diversos estudios coinciden en afirmar que las regiones mediterráneas se verán especialmente afectadas por el cambio climático por lo que es necesario planificar medidas de adaptación. El método recoge parámetros como caudales y demandas de agua. Con un modelo de optimización se seleccionan las medidas que se deben aplicar con objetivos económicos y ambientales. Hacemos el balance y en función de eso podemos ver si hace falta implementar medidas tipo o bien de gestión de la demanda, ahorrar agua, o traer más agua con medidas más de desarrollo de infraestructuras tipo trasvase o desarradoras. Además se recoge información de primera mano de los diferentes habitantes de la zona, especialmente los vinculados al sector del agua. El objetivo es conseguir medidas consensuadas que la población esté dispuesta a aplicar. El trabajo, publicado en la revista científica Global Environmental Change, es el resultado de un proyecto de investigación cofinanciado por el Servicio Geológico Francés y la Agencia Nacional Francesa del Agua y Medio Acuático. Una vez desarrollado se puede implementar a otras cuencas hidrográficas y en Valencia el equipo de la UPV aplica ya este método al caso del JUCAR. Analizar escenarios futuros de cambio climático y de cambios en la demanda, ver qué impacto pueden tener sobre los recursos disponibles y la satisfacción de las demandas y luego diseñar estrategias de adaptación para ello. En Valencia el proyecto está a mitad de su proceso de desarrollo. Actualmente se encuentra en la fase de preparación de los talleres de participación de los actores del sector del agua en la cuenca del JUCAR.